Casi no tengo voz y estoy absolutamente agotada porque les he grabado un vídeo anteriormente súper largo, mega largo, pero que me hacía mucha ilusión, así que ahora me toca grabarles un vídeo cortito, así lo voy a hacer lo más rápido posible y les voy a hablar de libros y las novelas gráficas que están basadas en esos libros. Después de la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das clic a uno de mis vídeos y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit se los agradece muchísimo. Hoy vamos a hablar de libros y sus novelas gráficas. Yo creo que ya saben lo que siempre digo, una cosa es leer libros y otra cosa es coleccionar libros, son actividades completamente distintas que los amantes de la lectura compaginamos. Si soy sincera, yo soy una de esas personas que cuando un libro le gusta mucho y sale su novela gráfica o su cómic, yo lo vuelvo a comprar. Aunque ya lo haya leído, pero a veces sí, sobre todo si es precioso, hermoso, bello y espectacular, me merece muchísimo la pena comprarlo. Son creo que ediciones como para coleccionistas, para amantes de la literatura, para amantes de las novelas gráficas y para amantes de los cómics. Y también para las personas que no leen libros y que solo leen cómics y novelas gráficas, es una buena manera de conocer estos autores que han hecho novelas espectaculares. Así que hoy les voy a hablar de algunos libros que tienen su novela gráfica, por si quieren correr y comprarlos y porque hola, todos somos coleccionistas. Por supuesto, si tú tienes en tu colección algún libro así precioso, novela gráfica, novela ilustrada, cómic de algún libro, díjamelo en los comentarios que me digas, Nelly, este, Mami Forbid, este libro, este cómic o esta novela gráfica o esta, o esto no te lo puedes perder, o esta novela ilustrada, no te lo puedes perder porque es espectacular y si te gustó este libro tienes que tener esta versión porque tal. Déjenmelo en los comentarios, ya saben que yo soy coleccionista y me encantan este tipo de libros, así que déjenme en los comentarios para que los watche porque es que a veces con tantas cosas que sacan las editoriales se te va la pinza y no alcanzas a ver o a darte cuenta de todo lo que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Entonces por esa misma razón yo les voy a dar ahora mismo unas opciones. Voy a comenzar con Frankenstein de Mary Shelley, es uno de mis mejores libros, ya saben que es uno de mis libros de la vida, uno de los libros que yo amo muchísimo, evidentemente si te lo puedes comprar en la edición de Valdemar Gótica, bienvenido sea porque es espectacular y fantástico las cosas como son, pero libros del zorro rojo tiene la misma novela de Frankenstein ilustrada y es una maravilla. Sé que Frankenstein la ha sacado todas las editoriales porque no tiene derechos de autor, entonces ya la ha sacado todo el mundo, hay muchas versiones allá afuera, muchas novelas ilustradas allá afuera de Frankenstein, pero si soy sincera, esta, la de libros del zorro rojo merece mucho la pena, es una verdadera joya, es espectacular y de verdad se los digo de todo corazón, flipante, merece mucho la pena, entonces para mí las dos mejores ediciones que puede tener un coleccionista de Frankenstein es Valdemar y los libros del zorro rojo. Hablo de coleccionistas, recuerden eso. Del mismo modo está la lotería de Shirley Jackson, la lotería es un relato corto de la señora Shirley, a la que tanto amamos. Este relato aparece en varias de sus novelas, yo lo tengo en una que se llama La lotería y otros relatos directamente que está súper descatalogado, pero aparecen en otras ediciones de novelas, de antologías de Shirley Jackson. Sin embargo también tiene su versión cómic. La lotería está en versión cómic, es exactamente igual el relato corto, pero la verdad es que merece la pena tenerlo. Yo lo leí primero en el cómic y después lo leí en libro escrito y a mí me merece mucho la pena tener la lotería. Es muy bonito, es precioso y de verdad es Shirley Jackson, es que hay que tenerla. Y me pasa lo mismo con Parentesco. Parentesco es una novela impresionante de Octavia Butler, es espectacular, no sé cómo decirles. A mí Parentesco me choqueó, me sacudió, me despertó un montón de emociones, me dejó bastante impactada, me gustó muchísimo, muchísimo toda la crítica que hace, todo cómo te plantea la realidad. Bueno, es que es brutal. Y también sacaron la versión cómic de Parentesco y para mí es un imprescindible. Así, si a ti te ha gustado Parentesco y si te ha gustado muchísimo, necesitas tener la versión en cómic, porque Parentesco es brutal, es brutal, es un libro espectacular y la versión en cómic está súper, súper bien lograda. Lo que el viento se llevó, que es un clásico de todos los clásicos, esta edición de El Reino de Cordelia es... te quita el aliento, de verdad, te roba el aliento por completo. ¡Es carísima! Creo que vale 40 o 50 euros, ya ni sé cuánto vale, sé que es carísima. Es que no sé si vale 50 o 60 euros, entre 40 y 60 euros está el rango de precio de esta edición, pero es espectacular. Es espectacular, es una novela ilustrada, evidentemente, y las ilustraciones, la edición súper cuidada, es una maravilla. Se los digo de verdad, una verdadera maravilla. Sí, si te gustó o si no sabes, o sea, si tienes en tus planes comprarte lo que el viento se llevó porque lo quieras leer, de verdad, te recomiendo muchísimo la edición de El Reino de Cordelia porque... ¡Feten! Editorial Lumen sacó la trilogía rural de Francisco García Lorca. Yo no sé si les he hablado alguna vez en el canal de Lorca y de la trilogía rural en general, que a mí personalmente Lorca me encanta, me encanta. Siento que retrata muy bien, muy bien el espíritu latino. Es maravilloso, de verdad, la trilogía rural. Tela, de verdad se los digo, tela. A cada quien tiene sus favoritos. En mi caso, Bodas de Sangre es que a mí me deja la piel de gallina y me encanta. Y Lumen sacó la trilogía ilustrada y vale mucho la pena. Se los digo de verdad, está espectacular. Tengo muchas ganas, o sea, no la tengo todavía, pero la he ojeado y la he trasteado un montón de veces. Y entre más la veo, más ganas me da porque está preciosa. Es que la han hecho hermosa. Creo que de todas las ediciones que sacan la trilogía rural de Lorca, esta es la más bonita de todas. Lo mismo me pasa con El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas ha estado mucho tiempo descatalogado y después Libros del Suelo Rojo la ha vuelto a sacar. Le ha vuelto a sacar la edición y ha sacado una edición ilustrada. Y de verdad, no sé cómo explicarles. Es, uff, es tan bonita, tan preciosa, tan cuidada, tan hermosa. Yo no la tengo, tampoco. Lo necesito, está en mi wish list porque es que la necesito y entre más la veo, más la deseo. El Señor de las Moscas, que además yo lo estuve persiguiendo muchísimo tiempo ese libro, no es que se hubiera descatalogado, es que estaba en una edición horrible y ahora está en esta edición preciosa de cabeza. Se los digo, de cabeza. Lo mismo me ocurre con Dune. Con Dune tengo sentimientos encontrados porque por un lado la edición ilustrada es espectacular para babear, de verdad, para babear. El problema, para mi gusto, es la traducción. Sigue siendo la misma traducción basura de cuando se sacó por primera vez. Y solamente lo que hace es el, bueno, todo, ¿no? La edición que es espectacular, las ilustraciones son espectaculares. Entonces ya ahí depende de ustedes, queridos coleccionistas, yo me la compré. O sea, yo la tengo y se me hace espectacular y me mereció cada céntimo, ¿vale? Pero sí tengo que decir que a nivel traducción dejo mucho que desear. Nada de Carmen Lafrette. También está en su versión cómic traída por Planeta Comi, como por Norma Comi, como quieran llamar. Y la verdad es que a mí se me hizo una muy bonita edición. Muy, muy bonita. No la quiero tener. Es curioso, ¿eh? Ya lo sé. Pero a mí nada, personalmente, me gusta tener el libro. Sin embargo, sí acepto que la versión cómic es muy bonita, es hermosa, es preciosa, complementa muy bien el libro para todos los coleccionistas. Creo que les va a gustar mucho. Yo la veo y la veo y la veo y la releo y la veo y la veo cada vez que voy a Norma. Y la verdad es que cada vez flaqueo más. O sea, cada vez intento mantenerme en el de no, 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 no la vas a comprar. Pero cada vez flaqueo más porque es preciosa. La verdad es que la edición es preciosa. Y me pasa lo mismo con los pacientes del Dr. García de Almudena Grandes que, uff, déjenme decirles que ese sí que lo quiero. O sea, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Así como en su momento cuando recién salieron esos libros como que no me llamaron la atención, cada vez que voy a Norma y que veo el cómic, pienso, lo necesito en mi vida, lo necesito en mi vida. Y muy probablemente leerlo en cómic es lo que me haga terminar de leer la trilogía. Estoy convencida. Así que yo sí que me voy a lanzar de cabeza. La ilustración es muy bonita. La historia es muy bonita. Más estamos hablando de Almudena Grandes que es muy grande la mujer. Yo me he leído varios libros de ella. Esa trilogía específicamente no vale. Pero me he leído varios libros de ella y es espectacular. Así que creo que todos los fans de Almudena y todos los amantes de los cómics, este es un verdadero necesario e imprescindible en sus colecciones porque de verdad es maravilloso. Yo lo veo y cada vez que lo veo, de verdad. Y lo mismo me pasa con Oscar Wilde. Oscar Wilde creo que todos lo conocemos. Hay un montón de ediciones ilustradas y tal. Pero El Reino de Cordelia sacó su novela ilustrada y además sin censura. La única diferencia que hay entre todas las ediciones que existen y la del Reino de Cordelia es precisamente la censura. Y creo que vale la pena no solamente por la edición, que es preciosa, la ilustración es preciosa y evidentemente tener la novela con censura. Esta es una novela ilustrada evidentemente, pero merece la pena. O sea, es fabulosa. De verdad se los digo, fabulosa. Otra que les tengo que recomendar sería Nuestra Señora de París, ilustrada por Benjamin Lacombe. Obviamente el señor Lacombe es un dios, ¿vale? Este señor es el amo. Hace unas cosas espectaculares, maravillosas. No es barato. Evidentemente no es nada barato. Es bastante caro en realidad, pero es espectacular. Nuestra Señora de París ya por sí es preciosa. Es una novela que te arranca el corazón. Es súper desgarradora. Es maravillosa y luego acompañada de las ilustraciones de Benjamin Lacombe. Maravilloso, se los digo de verdad. Este sí creo que es un imprescindible de todas las bibliotecas. Todas las bibliotecas necesitan tener su copia de Nuestra Señora de París y su copia de Nuestra Señora de París, ilustrada por Benjamin Lacombe, porque es espectacular. Se los digo, es espectacular. Te quitas el aliento. Es fabuloso. O sea, otra cosa no, pero eso es un necesario. Un necesario. Estos son todos los libros que tengo que recomendarles el día de hoy. Todas estas novelas que vienen con su novela gráfica, cómic o novela ilustrada, según las ediciones. Todas por y para coleccionistas desde el fondo de nuestros corazones. Y la verdad es que creo que todos son espectaculares. Todos ellos son espectaculares. Dime cuáles me recomiendas allá abajo que necesito tener en mi colección, porque ya sabemos que nuestra librería, nuestra biblioteca, nuestras estanterías es el sitio donde vivimos. Y hay que tenerlo lo más hermoso posible y que más cómodos nos sintamos. Así que déjame tus recomendaciones allá abajito para estarlas guacheando. Y ya solo me queda agradecerte que me hayas acompañado un nuevo video más. Muchísimas gracias Forbids. Ustedes sois lo más. Y ya solo me queda recordarles que Mami Forbids sube videos dos veces por semana, todos los jueves. Videos súper random. Y los domingos hablando de libros. Porque en este canal, los domingos, se habla de libros. Chao.